Horas después de conocerse la noticia sobre el asesinato de Mónica Espíritu y su esposo, funcionarios realizaron un abordaje técnico en el sitio del suceso, según reseña un portal en internet. La División Nacional contra Homicidios de la Guardia Nacional Bolivarista de Carabobo inspeccionaron el kilómetro 194 de la autopista Puerto Cabello, Valencia, en busca de evidencia sobre el suceso. Asimismo, el portal web El Panorama informa que los expertos hicieron un abordaje técnico del vehículo en el que se desplazaba la pareja, el cual fue resguardado para los análisis correspondientes que están bajo la dirección de la Fiscalía. Mónica Espíritu fue protagonista de la telenovela Pasión Prohibida en Telemundo.